Iniciamos elevando pierna izquierda 4 tiempos y bajamos 4 tiempos, cambiamos a la derecha, respiramos 4 tiempos, exhalamos 4 tiempos, hagámoslo juntos, comenzamos. Cambio, llevamos 1, cambio. Cambio, llevamos 2, cambio. Llevamos 3 y vamos por el último. Cambio. Ahora pasemos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es muy parecido. Vamos a respirar 4 tiempos mientras elevamos nuestra pierna, sostenemos 4 tiempos sin inhalar, y posteriormente relajamos, exhalamos 4 tiempos. En el cambio de pierna nos esperamos otros 4 tiempos y respiramos. Mantenemos 4 tiempos, exhalamos, esperamos 4 tiempos y cambiamos. Eso sería un ciclo, vamos a hacer 4 tiempos. Comenzamos. Mantenemos. Exhalamos. Cambio. Inhalamos. Exhalamos. Mantenemos. Exhalamos. Llevamos 1. Inhalamos. Mantenemos. Exhalamos. Exhalamos. Cambio, inhalamos, mantenemos, exhalamos, siempre muy tranquilos. Inhalamos, mantenemos, exhalamos, inhalamos, mantenemos, mantenemos, y exhalamos, llevamos tres, inhalamos, mantenemos, exhalamos. Vamos con el último, inhalamos, mantenemos, y exhalamos. Mantenemos. Y concluimos. Muchas gracias. Vamos al ejercicio número 3. Los dos ejercicios anteriores fueron preparatorios para este ejercicio, que es el más importante. Es muy parecido. Te lo platico. Vamos a inhalar cuatro tiempos mientras elevamos nuestra pierna. 3, 4, sostenemos. Y al tiempo de exhalar, vamos a elevar un poquito más la pierna, sostenerla. Y entonces, descansamos sin inhalar. Comenzamos. Respiramos cuatro tiempos mientras levantamos la pierna. Mantenemos cuatro tiempos. Y hacemos nuestra columna de aire. No respiramos. Hacemos el cambio e inhalamos inmediatamente. Mantenemos. Columna de aire. Aguantamos. Llevamos uno. Inhalamos. Mantenemos. Columna de aire. Mantenemos. Columna de aire. Aguantamos. Respiramos. Mantenemos. Columna de aire. Llevamos dos, cambio Respiramos Mantenemos Columnia de aire Cambio Inhalamos Mantenemos Columnia de aire Vamos por el último Inhalamos Mantenemos Columnia de aire Cambio Inhalamos Mantenemos Columnia de aire Y respiramos Tranquilamente Muchísimas gracias por acompañarme En este video Hasta pronto Mantenemos 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 Mantenemos